Un saludo muy especial para todos los que vecinos, de parte de Petit Mesina también tenemos a Mutombo, que estamos aquí hoy grabando juntos, estábamos esperando también a la Ñinga, no sé qué pasó con la Ñinga, nosotros íbamos a grabar los tres juntos, para esa manera discutir ciertos temas, no sé por qué razón no vino, pero la Ñinga tiene que comprender de que esto es redes, y que a través de las redes, el inconveniente que hay de redes, se resuelven en así, personal, analizando la cosa, no es peleando, porque para eso no hay que pelear, diga algo de Mutombo. Sí, así es, yo le comuniqué a nuestro amigo Pastor Ñinga, él me dijo que las razones fueron porque él le iba a ayudar a la esposa, él le ayuda a la esposa para mañana, un comedor que tiene que vender comida, pero, como dice Distinguido Pistí, esto es una opinión, y se discuten las opiniones, igual que lo que discuten acerca de la pelota, de la política, de la política, de cada cual tiene su punto de vista, y cada cual discute según el punto de vista, sin faltar el respeto. Claro, esto es que él no debió faltar yo venir, pero, como hubo una justificación, vamos a respetar sus justificaciones. Pero para la próxima vamos a ver. Para la próxima tiene que venir, porque esto es redes. Amén, así es. Tú sabes que yo no estuve de acuerdo con la elección que se hizo, por muchas razones. Bueno, en el mundo tiguerial, hay personajes que son guapos, que son bravos, son brutos, pero también hay personajes que se destacan con cuchillos en la mano, y se destacan con un machete en la mano, que hay una diferencia entre lo que es, por ejemplo, Dani 45. A Dani lo ponen como que si Dani fuera el personaje más bravo que hubo en la cárcel, Marisa fue más bravo que Dani. Marisa fue más bravo. Claro que si fue más bravo que Dani. Ahora, cuando de una vez Dani peleaba mejor con cuchillos que Marisa, porque esa es la diferencia. Marisa era un hombre que era totalmente bruto. Marisa era un salvaje, pero no tenía estilo ni nada. No, no, barón. Y nadie me pensé que no, porque yo lo vi peleando. Y estaba peleando con un personaje, a mí se me olvidó cómo es que ella me persona, yo que era de moca, tabaquito, algo así, a mí se me olvidó en la cancha. Y yo vi a esa gente peleando, que no salga amagando. Digo, el estilo de pelea, como uno está consciente de que no son adecuados. Ahora, hay unos personajes que los vamos a mencionar, que si usted menciona lo que usted quiera, yo voy a mencionar lo que yo creo. Sí. Hay unos personajes que hay que mencionarlo, que se quedaban afuera, que en esta vuelta vamos a mencionar, Chino Ciclón. Chino Ciclón. Chino Ciclón es un personaje que se lo que se inventó la pelea del maquito, fue Chino Ciclón. Quien peleaba así, como los maquitos, saltando, era Chino Ciclón. Ese fue el que sacó ese tiro, el maquito, Chino Ciclón. ¿Y era que hubo Chino Ciclón? Claro, sí. Hay otro personaje más que muy poco se ha mencionado, Papichu. Papichu era un personaje que era bien humilde, bien respetuoso, pero era estilista. Tenía dos ventajas, era maestro de bolseo. Al ser maestro de bolseo, eso le da la ventaja a él de defenderse un poco mejor con un cuchillo, porque tiene la agilidad de botar hasta con el cuerpo. Ok. Que eso también aventaja mucho. A los que no sabían eso, los cuchilleros no sabían eso. Una de las cosas que más ventaja a una persona que pelea el cuchillo es saber botar con el cuerpo. Cuando usted bota con el cuerpo, usted tiene más posibilidad de usted herir a sus contrincantes. La otra persona también que se me olvidó mencionar fue Jaivista. Jaivista es un personaje o es un personaje que pelea con cuchillo y también pelea con machete. Es más fuerte con un machete que con un cuchillo en la mano. Jaivista. Otro personaje también que no mencionaba fue Tomás el Grande de Gualey. Tomás el Grande era un personaje que era bravo de verdad, era abusador, pero también era duro con un cuchillo en la mano. Tomás el Grande. Son personajes que lo estamos mencionando porque fue que dejamos de mencionarlo y haciendo memoria uno se va recordando casi lindo. Casi lindo, bravo, pero también sabíamos ver lo que llaman un cuchillo. Entonces por esta razón mencionamos a personajes que verdaderamente la tenían. Ahí viene quien me comiste y me dice a mí que Dani era la para mía. No, Dani no era la para mía. Cuando yo era general Dani era mayor. Dani no era la para mía. O sea, usted tuvo en un rango mal que Dani. ¿Para no? Antes Dani se controla. Como quiera. Oye, ¿qué es lo que sucede en este caso? Mira, lo que yo le decía a este muchacho de contenido urbano, lo que pasa con Dani es que Dani al darle piso a Dani, Dani se convierte en un mito. ¿Me entiende? No, que fulano era el mercador más. No, 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 no. Eso no es así. Ahora, hacemos la prueba. Cualquiera busca un ratón y a correr el ratón para ocultar lo que el ratón va a hacer. O sea, él se convirtió en una especie de mante. Él se convirtió en una especie de un sobreviviente que luchó hasta el final porque tenía que luchar hasta el final porque era la vida de él la que estaba defendiendo. Ok, ok. Ustedes me entienden? Eso es un cosita que nosotros le aclaramos porque son cosas que nosotros sabemos. ¿Me entiendes? Ñinga cuando me gustaría que Ñinga estuviera aquí porque si Ñinga hubiera estado aquí él hubiera dado su opinión. Hubiera su opinión y entonces hubiéramos tratado el tema de la preventiva. Ok. Que es un tema que me hubiese gustado estar cara a cara con Ñinga para de esa manera nosotros discutir ese tema. Me gustaría que para la próxima Ñinga pueda venir. Arranco usted, hermano. Sí, yo diciendo acerca de cada persona tiene una opinión. Él vivió un tiempo en la victoria que quizás tú no tuviste mucho tiempo allá. Entonces él se relacionó con un tipo de persona que él lo vio peleando. Entonces él da su opinión desde su punto de vista de los tigres que él entiende. Entonces cada opinión está dispuesta a debatir. Claro. Ahí sale tú y entonces da tu opinión de cómo son las cosas. Él lo está diciendo. Según aún en el video él dice digo eso es lo que yo vi. ¿Entiendes? Entonces por eso que bueno siempre la he de aclarar y decirle a la gente que estos contenidos uno lo hace con el objetivo de narrar la historia de la gente que la vivieron de verdad pero que al final no fue un final feliz. Dichosos son los que los que se recapacitaron se apartaron y viven una vida tranquila como la estás viviendo tú y la estás viviendo en Chile. Que Dios nos ha dado la oportunidad de contar la historia para que eso se llame de ejemplo para los jóvenes y de esa manera ellos puedan también tomar otro sendero diferente. Claro, claro. Para que nos lo tomamos. Sí, entonces en caso de eso por lo menos en el video en el último que hiciste en realidad yo tuve dos hermanos que eran brazos de cuchillo eran compañeros había uno compañero de Freddy Santanita había otro que era compañero amigo de de este muchacho que el patrón dio una narración del satecito Ah, satecito sí Sí, satecito Ese hermano era duro en la calle también a nivel de cuchillo de machete eran unos tigres acelerados entonces en ese momento ellos se convirtieron en un oído para mí como lo fue Freddy Santanita lo fue Manolo de allá del barrio Rubén Darío sin número de tigres que son esos lo que uno cuando viene cruciendo lo va viendo a nivel de pelea a nivel de bacalería y entonces ellos se convierten en como una especie como de Dios para uno pero ¿qué sucede? que al haber problema en mi familia con Freddy Santanita mi mamá tuvo que vender la casa y hice de los guandules y mudaron para allá para Guadalaj en el 89 para el 90 entonces ahí yo conozco otro tipo de tigres pero que ahora que son tigres que lo de ellos son bravos pero que lo de ellos es buscar dinero entonces ya la mente aquí se me mira la mente de cuchillero si yo hubiera crecido con esa mente había sido un cuchillero pero ahora estoy con unos tigres que tienen una mente que lo de ellos es arma de fuego y lo de ellos es equilidad entonces la mente se cambia ya esa mente para atrás del problema a ese nivel yo solté esa mente de problema o sea que que mi vida no 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 siguió en esa área de cuchillero yo no peleé con nadie a nivel de cuchillo en la cárcel yo peleé fue en los tiempos cuando cuando cuchara tenía un cuchillo nunca lo jalé para nadie tenía tenía el respeto de mucha gente ya en la cárcel no porque yo me paré a pelear con cuchillo con nadie sino que un respeto que uno se gana que la gente sabe que uno no tiene miedo pero que uno no estaba haciendo malo colo en ningún barrio porque yo soy un tipo de persona que yo entro en todos los barrios y he hecho muchísimas cosas que no no puedo contar aquí a nivel de redes porque puede ser que desate un expediente tú me entiendes entonces llega un momento en mi vida que yo lo conozco en mi vida que llega un momento en que yo me decido a morir o sea como una persona bruta tú me entiendes que tú puedes tener un cuchillo y yo la vez que yo tuve el problema con mayorcito que yo rompí el lado él venía con su cuchillo y yo no me embalé yo me quedé de frente pasó el temía y estaba en el mudo que jaló el cuchillo y me puso atrás y se puso adelante mentira tú me entiendes pero yo a nivel de cuchillo no no tuve ningún tipo de problema ni en la calle ni en la cárcel mi respeto lo gané a nivel a nivel de 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 bacanería como decir a nivel de bacanería a nivel de otro sistema me gané el respeto con la gente tratándolo bien sí peleé con algunos pero fue la trompada dentro de la cárcel y me gané el cariño de Cholo me gané el cariño de Israel de Moquea que estaban allá que eran fuertes el mismo Pachá llegamos a tener un contratiempo porque él quería imponer alguna cosa y yo me sentí mal más luego él un día entró allá a la celda hizo me dijo una palabra yo entendí que era una forma de cómo disculparse después luego nos fuimos en Gualey y yo en Gualey lo tratamos bacano y mantuvimos la amistad o sea que hay diferentes tipos de personas o sea a nivel delincuencial hay tigres que uno sabe que en realidad la han tenido como lo he expresado en otros videos acerca de tu persona que yo sé desde que yo llegué allá a la cárcel yo me recuerdo que allá había un tipo que le llamaban Juan Bo de los lados de los alcajizos un blanquito chiquito él siempre te mencionaba no Pití Pití siempre hacía lo mismo que hace Cholo que peleaba con los granes y defendía a los granes defendía al infeliz siempre yo hice un video y te dije pero ahora en la opinión de nuestro hermano ministro ¿verdad? hablando de los doce tigres de los más bravos para mí tú eras bravos pero para mí tú no estabas entre los diez más bravos pero ahora tú vas a ir aclarando entonces la opinión de cada cual es una y entonces en tu opinión entonces ya uno sabe porque nadie nadie ha dicho nada ¿entiendes? nadie te ha podido debatir de que tú dijiste que era más fuerte que Dan ni que era más fuerte que fulano ni que era más fuerte que fulano entonces ya esa opinión tuya vale ¿tú entiendes? porque es un aclarando de que uno no lo sabía de que tú estabas entre los diez más fuerte oye ¿qué es lo que sucede con referencia a eso? esto va a aclarar a uno cuándo apunta sí en primer lugar tú sabes que el tigreaje es por etapa por época en el tiempo de los cuchilleros los ochenta hasta los noventa o noventa y pico vamos a poner en la cárcel que en la cárcel se peleaba con cuchillos pero llega el tiempo que en la misma cárcel ya no se peleaba con cuchillos porque los hay armas de fuego sí ya eso cambió ¿te entiendes? igual que en la calle tú no puedes venir a jalar un cuchillo en la calle un chamaquito un cuchillo un chamaquito y te va a sacar una pesta y te va a dar un plomazo sí eso es que todo es por etapa y por época sino que se está debatiendo lo que pasó ya en los ochenta noventa en esa época cuando se que existían los cuchilleros y macheteros que no había armas de fuego que no había armas de fuego ¿ustedes entiendes? ahora no tú le pagas una gente con un cuchillo estaba en un plomazo y una vez ¿ustedes entiendes? entonces es un punto que hay que aclararlo entonces donde yo le debatí a Ñinga que él dice que yo estaba que él estaba en la prevención porque estaba allá y a él decir que yo lo que era un tigre normal allá digo pero tipo no me vio a mí allá ¿por qué razón? porque el que más le hizo una prevención fui yo ¿en ese tiempo? en ese tiempo que él está diciendo sí el que más tenía la voz cantante hay muchos que están vivos y están oyendo todos los continentes los oyentes siempre era Piti Mencina entonces por eso yo le debatí a Ñegui por eso era hacer un vice gustado que él estuviera aquí para nosotros debatir ese tema que esto es sanamente pero que para debatir usted no hay que perder el frente tampoco no, no, no claro usted entiende es sacar a alguien de una idea de un mejor que no lo hacía pero claro entonces como le digo por referente a las aclaraciones que yo hago yo no las hago ni que pues yo quiero decir que no hasta el SEM ni nada eso Dios lo sabe también mucha gente lo sabe porque en verdad yo he hablado cierta cosa porque ya me he visto en obligaciones tenía que aclarar a cierto punto pero no aclaraba esos puntos ni hablaba de eso porque no me interesaba hablar de esa cosa pero también lo que yo he dicho hay un sinnúmero de personas que están vivas aún todavía de esa época que lo saben a un personaje de este tiempo también lo saben que tuvieron en ese tiempo ahí claro usted entiende entonces usted sabe que es una cosa que uno siempre va a discutir lo que se llama la posición de cada persona ahora no ahora los personajes tú lo ves que ellos les gusta más buscarse en los cuartos en lo que tú dijiste kiliano y cosas así pero de antes lo que más se peleaba no había esa mentalidad no, no, no lo que más se peleaba peleaba chulería tener mujeres buscándose hacer robito alguno eso es lo que se hacía para sobrevivir de repente de repente explota entonces la época ya de los cuileros y buscar ya la cosa ahí cambia sí porque ya no están los cuchillos esa mente se va quedando atrás lo que está viendo ahora es alma de fuego así que se tapa pasó sí eso me entiende eso es así pero ya cuando aclaramos hablamos de esa época la hablamos nosotros como lo dijo ahorita como se iba como de un ejemplo sí pero todo el tiempo que se da la cosa como deben ser en realidad ¿me entiendes? claro tú sabes que a veces uno da una opinión de lo que uno sabe y conforme a lo que uno ha oído sí pero quien la viviste fuiste tú y los que la vivieron pueden hablar y expresar ciertas cosas que muchas veces en realidad hay personas que lo que están desinformados en cuanto a un tema pero que muchas veces no es necesario que estén hablando mentiras sino que están desinformados y están diciendo lo que ellos saben entonces es bueno siempre aclarar lo que ya tú aclaraste y dijiste la cosa como como en realidad deben de ser claro claro es así y cualquier otra cosa que tú tengas que decir al público si no es una oportunidad que la gente por lo menos los seguidores la única nada más no sé esa es mi amiga personal y mi defensora mentira es lo que se me han jugado mentira usted sabe que yo lo sigo a usted pero pittillo mío digo no digo estas son cosas de Reddit un saludo para Madololó Madololó mucha bendición de la única estas son cosas de Reddit que no es cuestión de faltar ningún tipo de respeto pero que bueno que Pinti saliera y declarada la cosa como son así que le deseamos mucha bendición a todos ustedes claro claro y en verdad nosotros como personas que estamos en canales que tenemos somos youtubistas ya no nos podemos pisar la manguera los unos con los otros porque eso no se ve no se ve bien pero hay personas que muchas veces están entrevistando a otros y tú ves que ellos insisten en que esas personas digan lo que no quieren decir y los llevan los conllevan a decir lo que no quieren decir esas personas yo los rapeo yo sí claro pero tú sabes que muchas veces tú entrevistando a una persona tú lo estás entrevistando si claro bueno como tú lo estás entrevistando él va a estar diciendo tú lo vas a estar escuchando porque tú lo estás entrevistando pero ya cuando somos personas como nosotros tenemos el conocimiento de lo que hablamos tal vez del tema ya nosotros la más clara es cierta cosa porque la vivimos todos los personajes que menciono yo los conozco a todos a toditos claro porque el que yo pensaba que yo no conocía a este muchacho el grande a Graviel el grande y yo claro el amigo mío Graviel el grande y ven a la ACA a los gigantes y de vía agrícola sí ok ok él era primo del difunto Luis sí él tenía los ojos como medio galano Daniel el grande el Graviel el grande tenía la mujer de él viajaba para Curazao dicen que él está medio social mmm ya no estará él yo tengo mucho y yo no sé de él me gustaría buscar a Graviel quería poner una entrevista con él ¿a dónde está a mí? ¿qué es esto? no sabes no sé pregúntame a la ñiga que Graviel es amigo mío ok ok sí porque yo estaba haciendo memoria yo por eso que Graviel ese es el primo de Luis Graviel y yo y Luis estuvimos juntos en Puerto Plata allá en Puerto Plata han dicho que ya con los procesos de Santiago en San Felipe en Puerto Plata un par de ellos que se montan tú estabas creando por tu otro lado y ellos no querían estaba montiñado porque el chico que vino fue por Luis y el mismo Graviel fue cuando yo monté un gilet de cruceta en un palito ok en esa época porque cae cosas y yo no las hablo ¿me entiendes? para que no da pena el caso pero claro no eso no es nada porque muchas veces en las prisiones hay una gente se te saca el cuchillo bueno pues tú agarres y metes dos gilets y el cruceta y le haces un trabajo bien hecho tú te puedes defender con eso y cuando viene a ver le salvan no te dan piso ya ¿no entiendes? para que te hiera pues tú también vas a ir y al otro que sea navajazo ya es así hay que defenderse de todo modo claro pero en verdad en verdad si Graviel está vivo me gustaría pero la tenia Graviel el peleado si Graviel peleado pero no a niveles de que lo como la estás poniendo ¿me entiendes? claro el peleado no Graviel era un tipo de problema hablate claro que la vida era un tipo de problema pero se metió en cierto problema eso lo entendemos ¿me entiendes? porque yo no lo conozco pero demasiado lo conozco tanto ¿que tú te recordabas de que? no yo no me recordaba de que era amigo mío yo iba allá a laca de Graviel siempre yo iba a de Graviel y la mujer que era mujer de él no sé si está viva todavía también cuando venía escurazado siempre yo la veía también ok cuando Graviel yo vivía en Villa Agrícola yo se me visitaba Graviel en Villa Agrícola también para los que no lo sabían Graviel es grande sí y si él anda por ahí no importa la condición que esté yo voy a tratar como yo con los contactos porque somos amigos de verdad así que la juventud que nos ven a través de esta plataforma deben de saber que esta historia callejera que se narran se narran con el objetivo no de que usted sea incentivado sino de que usted vea que hubo personas que la cogieron de verdad pero que su final fue un final malo no fue un final bueno lo mejor de la vida es vivir una vida en paz para con todo sin meterse vivir una vida sin problemas sin tener discusión con nadie lógico que usted no se va a dejar dar golpe de nadie pero mientras usted pueda evadir cualquier situación o circunstancia o problema que se aleje de los malos vicios de esa sustancia psicoactiva que daña que destruye que desbarata que hoy en día en realidad estas dos personas que estamos aquí no tuvimos otro nivel económicamente porque nosotros lo desbaratamos todo lo que conseguimos así mismo pero si hubiéramos trabajado con mente que no hubiéramos estado envueltos en esos vicios otro gallo hubiera captado así mismo así que aléjense de esos malos coros y caminen una vida genuina tranquila y real lo mejor de la vida está en paz para con todo no claro eso es lo mejor que hay por esa razón que siempre le hablamos a los jóvenes y que puedan tener capacita y comprender que los que estamos vivos estamos vivos por la misericordia de Dios y es para contar la historia eso es así entonces los tiempos han cambiado ya no existen los machetes existen los machetes y los cuchillos pero lo que más hay es alma de fuego entonces a los jóvenes como siempre les vamos a decir estudia practica deporte trabaja vive una vida social no cujas delincuencia suscríbete a mi canal para que mi canal siga creciendo comparte mi video comenta dale like muchas bendiciones adiós Gracias.